Ok, ok. Vamos a hacer la misión. Aquí estoy con André. André, saluda ahí a Discordí de YouTube. Vamos a hacer la misión del pintor, ¿no? Esta vez. Pasión por la pintura. Exactamente. Entonces, la misión. Oh, no puedo cogerla, espérate. Tengo muchas misiones. Vamos a soltar esta. Vamos a coger esta. Y la aceptamos. La misión se coge en Pueblo de Bichan. Aquí. Hay un pergamino como este que está acá. Y ahí es donde se recoge. Entonces, Andrés. ¿Dónde estás, Andrés, amigo mío? ¿Dónde estás? ¿Ya me dio? Te veo. ¿Andrés sabe dónde se consigue la misión? Sobre que él va a ser el maestro. Pero vamos a intentarlo a ver si podemos llegar. No te veo. ¿Dónde estás? Listo. Entonces, vámonos. ¿A dónde? ¿Dónde estás? Entonces, se va a Bosque Cristalino. Bosque Cristalino, ok. Soge, vamos al Papamundi, zona de Bichon, Bosque Cristalino. Montaña Cristalina. Montaña Cristalina, ajá. Oh, ya la vi, está acá. Ahí está. Entonces, la otra, la vaina es llegar allá. Sí, veo que hay como tres montañitas ahí. Sí, sí, ya vi, ya vi. Ahí, ahí, ahí. Ahí estoy intentando hacer esa. Vamos a ver cómo llegamos hasta allá. Vamos a ir con viaje rápido. Vamos a llegar a... Oh, usted no es. Acá. Viaje rápido. Uy, saludo, tengo cuatro escoles solamente, tu viaje rápido. Ok. Aquí vamos a intentarlo una vez más. Venimos aquí. Brincamos aquí. Después brincamos acá. Brinco desde la piedra de arriba o la piedra de abajo? Piedra arriba. Piedra arriba. A ver. Mira, aquel brinco dos veces. ¿Y llegó? Mira, sí llegó. ¿Llegó? ¿Llegó? Ah, sí, ¿ve? A la siguiente piedra, ahí sí hay que volar. Oh, así hay que... Ah, ya veo. Hay que volar, sí hay que volar para allá, hay que volar para allá. No, 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 no. Uh, enderezate, enderezate. Bien, llegamos aquí. Oh. Ahora. Brincamos acá. Sí. Y ahora brincamos allá, ahí ya está. Ya está. Ya está. Uy, casi no llego. Giramos. Y encontramos la piedra, señoras y señores. Y así, así que se consigue la estatua de la libertad. Ahí es la estatua de la pintura. Busca herramientas de pintura. Pero hay más, hay más, hay más. Hay más que me mato. Mira, mira, mira. Aquí sigue trepando como un mono. Pero ese, ese, ese. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Pero... Ah, se mató. Se mató solo. Bueno, no importa. Así se hace la misión, gente. La pintura... De la pasión. Adiós, la pasión de la pintura.